hola qué tal bienvenidos a DR Piña historias de propiedad intelectual en esta ocasión voy a responder una pregunta que yo mismo me formule pues con esto del COVID-19 y los problemas que han estado enfrentando los organizadores de eventos la pregunta es muy sencilla existen seguros contra pandemia la respuesta también es muy sencilla sí señor pero bueno obviamente voy a hondar un poco al respecto voy a dejar de esta situación pues la verdad ustedes saben que en materia de propiedad intelectual para que los artistas se puedan dar a conocer pues organizan eventos, eventos masivos estamos hablando pues eventos como conciertos en Bogotá está el Rock al Park y todos estos conciertos y también pues las Comic Con que son eventos donde los artistas los dibujantes dan a conocer sus cómics sus obras, ustedes saben que un cómic como lo he dicho yo anteriormente es una obra literaria pero también es una obra artística, entonces las dan a conocer a través de estas ferias entonces bueno la gente creativa que son las personas a las que yo dirigo este programa les es importante saber esto porque ellos organizan eventos, ellos son gestores culturales entonces por esa razón vamos a hablar de esto sucede que cuando ustedes van a organizar un evento no importa la parte del mundo por cuestiones de seguridad por si se llega a presentar algún imprevisto durante la realización del evento se adquieren unos contratos de seguros unas pólizas de seguros estas pólizas pues se adquieren de pronto si hay algún problema meteorológico es decir alguna afectación del clima un conato de incendio un sismo cosas así que pueden afectar la realización del evento sin embargo también existían estos seguros de pandemia pues obviamente la gente no los tomaba o sea no eran obligatorios eran voluntarios porque quien iba a pensar ay no tomemos esto seguro porque eso es seguro que va a haber una epidemia de una enfermedad respiratoria que viene de la china eso nadie lo sabía sin embargo hay un caso de un festival que se llama DGTL bueno ya hablando en español o DGLT imagino que será en inglés que se organiza en la ciudad de Astergan es un importante festival de música electrónica si a los que les gusta la música electrónica bueno me imagino que será algo así como el Tomorrowland resulta que ellos algo así como inconscientemente por accidente por decirlo así adquirieron una póliza contra pandemias si escúchenlo bien como la adquirieron bueno seguramente el organizador del evento le dijo a uno de sus empleados venga chino llene los formularios ahí para las pólizas y el hombre inconscientemente colocó que si en una póliza contra pandemias pues este accidente esta torpeza les significó 2.3 millones de dólares a favor de ellos y por qué les significó esto porque la póliza tenía un amparo por 2.3 millones de dólares y pues obviamente ellos la cobraron pero este no es el caso del festival Hellfest que se realiza en Francia para los que no conocen el Hellfest es un festival de metal que se realiza en Francia ellos escucharon rumores de que se acercaba pues obviamente una epidemia que estaba azotando a la ciudad de Luján allá en China más o menos como a mediados de diciembre y el organizador del evento me imagino que iría en francés y esto nos puede afectar bueno no creo que lo haya dicho así pero el hombre si pensó en eso y adquirió una póliza obviamente se expandió bastante esto del coronavirus nuevo del COVID-19 y los afectó y no pudieron hacer el Hellfest este año entonces ¿qué tuvieron que hacer? pues obviamente cancelar el evento y cuando fueron allá al corredor de póliza hacer exigir esta póliza les dijeron no señor no les cubrimos ese tipo de pandemia este seguro es para otro tipo de pandemias entonces quisieron ellos hablar con sus abogados y están en ese pleito mirando a ver si pueden exigir el cumplimiento de esta póliza de seguro entonces así las cosas tenemos dos ejemplos claros ¿qué aconsejo yo? pues yo obviamente soy abogado especializado en propiedad intelectual yo solo hablo de propiedad intelectual pero con esto de los seguros revisen bien el contrato y lo más importante es que ahí sí tienen que hablar con un colega mío un abogado especializado en seguros o un abogado especializado bien sea en responsabilidad civil contractual que sepa un poco sobre la teoría de la imprevisión y sobre casos de fuerza mayor ellos los pueden asesorar a ver qué pueden hacer quién quita que ustedes miren los contratos y haya por allá una póliza contra pandemias y se hayan salvado no lo saben y ya para finalizar pues los invito a que me regalen un like eso y se suscriban a mi canal hombre para que estén atentos de todo esto que yo les comento que les pueden servir para que nos acompañemos un rato en esta pandemia en esta gran cuarentena que llevamos más de 100 días de cuarentena entonces nos vemos en otra oportunidad y ya saben no se les olvide el like la suscripción y compartir muchísimas gracias por la atención prestada para que nos acompañe Gracias por ver el video.